El izado solemne de la bandera de España en la Plaza de las Tendillas ha sido el primero de los actos programados por la Guardia Civil para celebrar su semana institucional con motivo del Día de la Patrona, la Virgen del Pilar. El acto, que ha tenido mucho carácter protocolario, reunió destacamentos de miembros del Instituto Armado, Policía Nacional y Ejército, así como numerosas autoridades de la ciudad y provincia o representantes de los estamentos sociales. La nota más alegre la puso el público, que arropó a lo grande a la Guardia Civil. Antes del izado, desfilaron varias unidades de la Benemérita y durante el acto de homenaje los asistentes tuvieron la posibilidad de conocer un catálogo con algunas de las enseñas históricas desde la fundación del cuerpo en 1844. Y después del izado y honores a la bandera, se produjo el homenaje a los caídos por España, acompañados por la banda de la Guardia Civil mediante el depósito de una corona de flores en recuerdo a los que perdieron la vida en acto de servicio. El cierre del acto fue con un desfile de retirada en el que los agentes recibieron vítores y aplausos de los cientos de cordobeses y personas allí presentes. Tras el acto, que estuvo presidido por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Ruiz, tuvo lugar la inauguración de una exposición sobre la Guardia Civil y su servicio a la ciudadanía a lo largo de su historia en el patio barroco de la Diputación de Córdoba. A través de imágenes, de vídeos, de paneles, de expositores y también otros recursos a los que no nos podemos negar ni dar la espalda, como en las redes sociales o en los canales multimedia, queremos acercar aún más la Guardia Civil a las cordobesas y a las cordobeses que con tanta generosidad y como acaban de demostrar, acogen durante esta semana a los actos de la Guardia Civil. El acto central tendrá lugar el próximo domingo con la parada militar y el desfile por la Avenida República Argentina y que contará con la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.